Y si bueno que onda como estan amigo youtube bienvenidos a la simulacion mas de resultados de lo El dia de hoy les traigo un super encuentro entre el equipo de Juarez y el equipo del Querétaro Partido que se esta llevando a cabo en esto Asi es que señores bienvenidos vamos a darle con todo Y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido de video online en internet No te preocupes echele un vistazo a la descripcion del video porque de seguro te voy a dejar los enlaces Enlaces que te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problema Pues si es que estas en un lugar que no tienes acceso a una televisión pero si un dispositivo con internet Bueno pues checale porque aqui te voy a dejar todo lo relevante a este super encuentro Que pretende ponerse muy chingón asi es que no te despegues vamos a tratar de echarle los kilos Porque esto pretende estar muy bien Asi es que señores sin mas ni mas vamos a disponernos a tratar de sacar un muy buen partido Y que sea lo que dios quiera Y señores pues estamos en vísperas en vísperas de lo que es el FIFA 21 Así es que bueno pues no olviden apoyar compartir porque esto se va a poner muy bien Estamos ya trabajando en algunos videitos que vamos a salir de la rutina Como videos como enseñando algunas consolillas Este a lo mejor algunos unboxing y algunas cosillas Esto se va a poner muy bien pero quiero darle un poquito de giro al canal Vamos a ver como se comporta Ya estamos trabajando en la nueva imagen del canal Así es que señores bienvenidos El dia de hoy pretendemos sacar un partido muy agradable, muy amable Esperemos lograrlo y que sea un partido muy fluido Y podamos sacar algún golecito Yo espero, yo espero que se llegue a dar Así es que me voy a concentrar Porque por lo regular cuando digo esta letanía Es cuando terminan goleandome o ganandome mínimo Así es que el dia de hoy creo que nos vamos a callar Porque vamos a hacer mejor Que les dije Que golazo señores Ya tenía tiempo que no metía un golazo de esas magnitudes Golazo, no me puede decir que no Es más, si hubiera sido el FIFA 21 Creo que ya hubiera desbloqueado hasta un nuevo Porque es un tremendo, tremendo golazo Y chequen desde que distancia Le ha pegado a la pelota desde el patio de su casa Miren Ni como Ni como Ni como me digan que no es un golazo que tenemos que disfrutar No le pueden dejar tanto espacio para que le pegue hacia el arco Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Claro Y eso pasa cuando se juega al límite Fuera de juego Maxi Oliveira Vamos, vamos, vamos Santos Uy, creo que me la jugué muy en corto Qué buen servicio Lo deja de cara a gol Hay peligro en el pase Ojo Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha Maxi Oliveira Ahí van los pelotos en el área ¿Será que se viene el gol ahora? Buen cruce Esquivel Vaya espectáculo de toques que está dando este equipo Andamos señores el día de hoy Tocados por no sé qué Pero estamos sacando tremendo riflazos Tremendo juego No puede ser Ahí al ángulo la metió Para que el arquero quede nada más como espectador Qué manera de colocar la pelota Marito ahí arriba la puso Donde nadie la pudo alcanzar El esfuerzo del arquero no sirvió para nada Y por ahora el marcador está dos a cero Esquivel Una entrada efectiva Fabián Castillo Parece que he confundido los colores de la camiseta Y ahora es pelota de ellos Me respondieron como se debe Con otro golazo muy bien formulado Y bueno Pues así es esto Está metiéndose de nuevo en el partido Rápidamente en contra Arrestado el gol La respuesta que estaban buscando Está inspirado el técnico Así está la cosa señoras y señores Dos a uno Corta bien esa pelota Grombo si puede ser Ojito es una grombocha Le pegó con furia la pelota Que se escapa tirando una carcajada De lo horrible que le dio Israel Jiménez Estábamos buscando el día de hoy Como que traemos un poco de tino En lo que es el ángulo de la portería Así es que Creo que por eso nos está dando confianza Y estamos tratando de De aprovechar cualquier situación Para intentar tiro a gol Fernández Cuidado con esto Puede ser Ahí va la pelota Y el arquero con tranquilidad Se queda con ella Allá en corto En corto Vamos Santos Llega guardando No pasó Jason no comí Esto puede terminar en gol La bolsa El primer poste Fernández Fernández Y ahí le pega la pelota Uff Que riflazo Pero No iba a la portería siquiera Jaime Gómez Jason no comí Ahí le llega el apoyo Ojo con este Aplausos señores Brillante asistencia Odejan solo Porteros Uff Porque Ah Porteros Se la llegan Tiro de esquina Tiro de esquina Justo al corazón del área Y esta jugada No llega a nada Fernández Esquivel Roland Ahí taparon Que disparo Uff El poquito Nos caía de rebote De lujo Esa pelota Que queda botando En el medio Han conseguido Con la presión Incomodar al rival Santos No hacen otra cosa Que esperar Al contrario Invitando A que les ataquen Solo defienden Ah Que buen movimiento Y vamos a quedar Solo Frente a la portería Y bueno Creo que tenemos Buena posibilidad Y ahora se va a lanzar Desenfrenados El ataque En la contra Se les olvidó La pelota Y perdieron La chance Esquivel Fernández Diego Roland Avanza firme Avanza firme Con el balón Que buen servicio Lo deja de caer Gol Con que facilidad Le saco la pelota Buscando salida Desde su terreno Y bajo presión Me la hizo Me la hizo Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Habrá Ahí tiene el empate Miren en que minuto Me empataron En que minuto Me empataron Si bueno señor Si vamos a pensar Que esto Iba a combatirse En un gran partido Iba a batir Por dos goles Y lo han empatado En la pizarra La evidencia De este festival De goles Dos a dos Ahí va a avanzar Santo Ahí está Señoras y las devolvimos Gol Para esto Es que estaban jugando Mario Para ponerse arriba Han hecho todo bien Y se merecían Este triunfo Y Mario La pelota Si le llegó a tocar El arquero Una verdadera lástima Unos centímetros más Y lograba sacarla Tres dos Por el momento Y Se termina El primer tiempo Vaya partido Tres Ok señor Vamos a hablar rápidamente El segundo tiempo Para ver como Se va a desenlazar Este super encuentro Que la verdad Me está gustando Se está poniendo Muy movido Y eso Eso mirada muchísimo Para el segundo tiempo Y el referir dice Que hay que seguir jugando Estos segundos 45 minutos De nuevo Se apó Ambicioso El traslado Para meter ese balón Entre líneas Y en esta jugada Está claro Está claro que va a ir Por el tercer gol Lleva dos Gran atajada Pero sigue con vida Santos La bocha que cambia de dueño Gran visión defensiva Para anticipar esa pelota Y se metió por ahí Pego en el poste Y lo pueden festejar Vamos 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 A veces la fortuna Acompaña al que patea Esa pelota Parecía que hicimos afuera Pero pega en el palo Y a festejar Señores Esto está 4 a 2 Y les aseguro Que veremos más Ariel Nahuel Pan Balón interceptado Han completado La jugada Nuevamente Una pelota Al compañero No regala una Clifford Rabo Aquí Se viene bien Pegadito La raya Hay peligro En el paseo Si la clave Que bien La buscó Y esa Forma Como la están buscando Es la que me agrada Que sean aguerridos Y que Bueno Se presentó Muy buen partido Ah pero ahí estaban Fuera del lugar Ahí Marcaron De aquí en más 30 minutos Le queda en el partido Rolán Cuidado Que pueden terminar En gol Perdieron la pelota Rápida Transición Al ataque Y ahí está Así se pierde Un contraataque Diego Rolán Es un genio Pasando la pelota Esta puede ser Buena Mueven la pelota Con mucha Tranquilidad Avanza Por el lateral Que negante Para quedarse Con el balón Ariel Nahuel Pan A ver Si logra Aprovechar El espacio Va pegadito En la raya Que levante La pelota Ahora Y ahí va El pase Atrás Que golazo Les digo Que eso se pone De lujo Cuando se quiere Poner de lujo Se pone de lujo Aunque el gol Fue bonito Yo creo que la recepción Fue extraordinaria Y quien nos dice Que no es posible La remontada Parecía lejos Y miren A donde están Han logrado Recortar La diferencia A un gol Nada más Que paso En Black Friday Estaban dando Descuento En goles ¿O qué? Le va a pegar Le va a pegar Bien Qué buen tiro Señores Esta jugada Esta parada Del arquero Hay que mirarla Muchas veces Porque es Extraordinaria Si vas para el gol Tiro de esquina Al centro del área Velázquez Grompossi Puede ser Esa pelota Es buena Cuidado Buen disparo Impresionante Simple Ojo Con este Viene Esa pelota Que lleva Desvío Y enhorabuena Fijate Fernando Este jugador Se parece muchísimo A vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces No sabe todo Despija la pelota Y se jugó Vamos a hacer un cambio rápido Esto es impresionante Señores Qué apoyo Que tiene este equipo Va la pelota Desde el córner A la olla ¿Qué pasó? Dedicate a jugar Vázquez Ok, creo que va a ser Saque de meta Sí, efectivamente Saque de meta Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido Valor interceptado En el completado La jugada Pase bastante Peligroso Se abre camino Sin problemas Ojito Es una gran bucha Ya nos empataron Señores Y el partido Pues está bien Está bien El partido Esperemos Que este error No se siga cometiendo Ojo Que vamos a ver Desde otro ángulo Este es un partido Para guardar En el recuerdo Y un gol Majestuoso Una entrada efectiva Todo pelota En la entrada Ojo Que el técnico Empieza a mover El tablero Jefferson Orejuela Esa pelota Que va por la banda Ahí se lleva La bocha Tranquilo Ahí le llega El apoyo Gran centro Ahí van Los pelotas En el área Se mete Muy bien En la línea De pase Para quitarlo La afición Presiona El partido Sigue En el empate Ahí va Habilitado Para definir Hay peligro En el pase Ojo Este centro Termina sin peligro Se aleja El peligro Del área Rechazado Del balón Se metió Justo a tiempo Estas pelotas Para el arquero Qué fácil Que le llegó Jefferson Orejuela Ariel Nahuel Pan Ahí fuera De juego Dice el árbitro Que no se sinaba Para tanto Si hay puntos Individuales Para rescatar Seguramente Este será uno De ellos Ahora lo reemplazan Pero ha sido De lo mejor Que ha visto Este equipo Cuidado Con esto Puede ser Será que se mira El gol Ahora Jefferson Orejuela Ojo Que el árbitro Está subando Tres minutos Al partido No creo Que tengan Más tiempo Para poder Generar otra ocasión Esta puede ser La última Para ganar El partido Ariel Nahuel Pan Perdieron la pelota Y señores Pues este partido Terminó En empate Y bueno Como la liga Guardianes Así es Vamos a dejarle En empate Y señores Pues yo me paso A retirar Pásenla bien Nos vemos En la que sigue Y veamos El resultado Final De esta Tres minutos